Querida comunidad neogranadina, estudiantes nuevos, estudiantes antiguos, queremos darle una cordial bienvenida de parte de su grupo de teatro institucional Caliptera. Esperamos que este 2021 esté cargado de logros a nivel académico, a nivel científico y por supuesto a nivel humano, que es el componente fundamental que desarrollamos desde la división de bienestar universitario, una división que cada día se consolida para que ustedes logren espacios de sano esparcimiento. Hacer parte de esta aventura teatral les llevará a fortalecer sus niveles expresivos, a nivel oral, corporal, manejo de escenarios, pero lo más importante a fortalecer su sensibilidad, su solidaridad. Sabemos que el teatro nos permite adentrarnos en otros mundos. Cada vez que nos reunimos los días sábados, logramos con una obra de teatro analizar los aspectos políticos, sociales, culturales, antropológicos de una nación. Qué alegría recibirlos en este 2021 y decirles, hagan parte de este milagro, el cual ya está cumpliendo 21 años en nuestra universidad. Tenemos dos viajes internacionales a Ecuador, a España, 10 giras nacionales, dos publicaciones que dan fe de la sistematización de nuestro trabajo teatral, el impacto que hemos logrado para su formación desde el teatro. Al igual que todas las áreas, tanto a nivel cultural, deportivo, queremos ofrecerles una experiencia maravillosa, una experiencia que los forme como personas. No olviden, ciencia, patria y familia, los pilares fundamentales de nuestra universidad y que desde Bienestar Universitario los trabajamos día a día. Bienvenidos. Bienestar Universitario nos ha apoyado en absolutamente todo, desde que comenzó nuestra idea y la invitación desde Ecuador a nosotros, nos ha apoyado en cada uno de los trámites, también pues el apoyo económico. Mi nombre es Dafne Herrera, soy estudiante de octavo semestre de Derecho y miembro del grupo representativo de teatro Calitra. Quiero invitarlos a que hagan parte de esta familia, ¿por qué no ser integrante desde este semestre? El teatro es un espacio de creación artística, representación actoral, trabajo en equipo y un lugar para hacer realidad la vida de personajes de distintas obras. Descubran este increíble mundo todos los sábados en la tarde. Los esperamos, no vayan a faltar. Fin del comunicado. El cliente que empieza a ser neogranadino empieza realmente a forjar una identidad, una identidad que se alimenta de todos los hechos colectivos que pasan en la universidad. Realmente ese sentido de pertenencia que los hace no solo en el área académica, sino en la parte artística, la parte deportiva. Hola, mi nombre es Nora Lozada, estoy ingeniería civil y hago parte del grupo Calitra Teatro de la Universidad Militar Nueva Granada. Para mí, como futura ingeniera, el grupo me ha proporcionado disciplina, amor y pasión por las artes. Y en un futuro, cuando ejerzan mi carrera, me ayudará a enfrentarme a un escenario. Los invito a todos a que se inscriban en nuestro grupo. Nuestros encuentros son los sábados de 2 a 6 de la tarde. Los esperamos.